Aquí estamos los dos, la misma habitación, tratando parecer indiferentes. Tu copa rota en un rincón y la cama muerta de sed, porque me miras fijamente pero no me ves. Voy resbalando en la pared, me hago pequeña sin saber, porque te empeñas en dejar mi alma muy desorda. Y rota igual que todo lo que tocas, soy el blanco fácil de los tiros que lanza tu boca. Veo salir el sol, tras la ventana del hotel, mientras en nuestra habitación no para de llover. Llévame a casa ya, te dije sin pensar, y te paraste el coche en medio de ningún lugar. Corro y mis pasos pesan más, a cada grito que me das, porque te empeñas en dejar mi alma muy desorda. Y rota igual que todo lo que tocas, soy el blanco fácil de los tiros que lanza tu boca. Y rota igual que cuando tú me topas, antinoto y veneno, torpe juego, y porja aún te quiero. Rota igual que todo lo que tocas, antinoto y veneno, torpe juego, y porja aún te quiero. No, ya no miraré hacia atrás, ahora me toca olvidar, no pienses que lloraré toda la vida. Porque no, haceré más para ti, marioneta triste y gris, porque no vas a dejar mi alma muy desorda y rota.